Ate Noticias Ayuda Escolar Ate se anticipa al inicio de clases En este sentido, Jorge Hoffman, Secretario General de Ate, consignó Aunque todavía falta algún tiempito para que empiecen las clases Ya estamos preparándonos para que a partir de la semana que viene Nuestros afiliados puedan empezar a retirar los guardapolvos Totalmente gratis para sus hijos Y también el proceso de inscripción para los libros de textos Que después depende del requerimiento de cada una de las escuelas Y además nos estamos preparando para, bueno, lo que venimos haciendo todos los años Es una ayuda para la compra de útiles de 500 pesos Con devolución sin intereses en mucho cuota Y durante el año apoyo pedagógico en matemáticas y lengua Y talleres gratuitos de computación Es decir, que ya a fines de enero Estamos preparándonos para darle todo el apoyo Que podamos a los hijos de nuestros afiliados en las escuelas Ofertas Ate Mutual Heladera gafa blanca 321 litros con freezer 24 cuotas de 196 pesos Mayor información al 455 55 57 Cine para toda la familia en Ate A partir de este fin de semana retomamos el tradicional ciclo de cine para chicos Y para toda la familia en nuestro cine auditorio El sábado a las 17 horas proyectaremos la película infantil Valiente A las 20 horas se emitirá la película argentina española Todos tenemos un plan Y el domingo a las 19 el drama ¿Qué voy a hacer con mi marido? Cabe destacar que los afiliados a Ate y su grupo familiar Tienen entrada libre y gratuita a todas las funciones Empleado público Afiliate y disfruta el verano con Ate Acceso gratuito a nuestro predio de Costalera Este Para vos y tu grupo familiar Además, cursos de verano, turismo Y un regalo de fin de año que no te podés perder Es que ya tiene un bombón asesino Un kit madero que incluye un CD de Los Palmeras Ate, tu voz, tu lugar, tu gremio Ate Noticias Ate, tu voz, 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 Gracias.